continuamos con lindas canciones por supuesto para toda la gente linda de Meli Pilla recuerda nuestro WhatsApp más cincuenta y seis nueve nueve treinta cincuenta y tres nueve veinte oiga toda nuestra solidaridad también a los amigos de la padre Demetrio que algunos vecinos por donde pasa el canal se desborda el canal realmente vamos a tratar de de averiguar cuál específicamente de dónde viene cuáles son las compuertas de dónde se abre este canal que hace que después se desborde demasiado y realmente causa un problema ambiental a los vecinos una de donde es trae una un sinnúmero de cosas totalmente que incomodan el buen vivir de la gente de la familia de la de los vecinos Meli Pilla ¿Ya? Así que vamos a estar muy atentos también a lo que sucede ahí. Vamos a las canciones estamos en vivo indirecto recuerde que estás en la del Maipo en el rinconcito mexicano a esta hora de la tarde de siete a ocho de la tarde.